A Bárcenas le quedaban poco más de dos meses para entrar en prisión, cuando en su cuenta bancaria pasó esto. Fue el 4 de abril de 2013. Bárcenas pagaba religiosamente su mensualidad como afiliado al Partido Popular y lo hacía después de haber estallado el caso. Fue precisamente ese mes de abril el último que lo hizo, quizás por este otro movimiento. El Partido Popular le reembolsa esos 30 euros mensuales 11 días después. Y aquí termina una larga relación entre el partido y la cuenta de Luis Bárcenas en el Banco Popular. Porque a Bárcenas dejar su puesto como senador no le salió nada mal. Según el extracto bancario de su cuenta al que hemos tenido acceso, este es el sobresueldo legal que cobraba desde Génova hasta que renunció a su cargo. Recordemos que lo hizo tras ser imputado en la trama Gürtel. Una burda manipulación. Pues bien, como recompensa dejar su puesto, desde el partido le triplicaron el sueldo, más de 10.000 euros mensuales. Y ojo, porque los cobró hasta enero de 2013. Es decir, su última nómina es de apenas unos días antes de que el país publicara los papeles. Una versión la que plasman sus cuentas algo diferente a la del partido. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a las Seguridades Sociales. Habrá que ver en concepto de que ingresaban una nómina mensual de 10.000 euros a su excesorero imputado.